Se saca una foto en el mismo cráter del Teide, todo por conseguir el me gusta de sus seguidores, pero ignorando el daño que esta acción provoca. Tres especies vegetales que están en peligro crítico de extinción, dos especies de aves que están en peligro de extinción, un patrimonio geológico considerable. Por una fotografía no solo pone en peligro el espacio natural, también su propia vida. Hablamos del sendero número 10, Teleforo Bravo, es el único sendero de los 41 que tiene el Parque Nacional que requiere de un permiso para acceder. Donde acaba el sendero hay una cadena y evidentemente donde hay una cadena no se puede pasar. ¿Qué ha pasado con estas últimas fotos o últimas fotos recientes? Pues que la gente sobrepasa la cadena y camina por donde no tiene que caminar. Nuestros parques nacionales sufren cada año acciones incívicas, dañinas y que atentan seriamente contra su ecosistema. Solo tenemos que echar un vistazo a estas imágenes. Fuego, pintadas, piedras amontonadas en el Teide, árboles dañados y hogueras hechas dentro del propio Parque de Garajonay. Despedazados los petroglifos en la caldera de Taburiente y destrozadas las placas solares en el Parque de Timanfaya. Lo que se conoce se valora y lo que se valora se protege. Y precisamente si queremos seguir conservando nuestros espacios naturales hay una serie de recomendaciones básicas que tenemos que tener en cuenta siempre cuando los visitemos. Planificar bien la actividad que queremos hacer. Informarse de las zonas por las que podemos transitar para causar el menor daño posible. Consultar la meteorología y tener en cuenta la seguridad. Nunca acceder por aquellos lugares prohibidos. Vivimos en un territorio frágil y delicado. De todos nosotros dependerá seguir disfrutando de su potencial. Gracias por ver el video.